Mi nombre es Erika, tengo cinco hijos, vivo con mi esposo y tengo un hijo que tiene síndrome de Down. Al principio fue malo, antes de tener a Joaquín yo no conocía a otros niños, estaba más que el que vivía en el hospital, no sé si usted lo conoció, Josecito. Y a mí no me llegaba, pues no, yo no me había aquí, no, las tengo que tocar a mí y es doloroso. Es maldito para todos. Por ejemplo, me cuesta mandarlo, me cuesta porque yo no, yo lo limito yo. Por ejemplo, una cosa tan simple, lo mandé a buscar los zapatos, pero no porque yo hubiese querido mandarlo a él, porque mandé a los otros. Y le dije, Joaquín, anda a buscarme los zapatos. Y fue a buscar los zapatos, yo busco los zapatos y yo dije, Juan, para bañarlo. Los otros, de una se bañan, él se saca la ropa, se demora mucho, 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 mucho. Pero tengo que tener paciencia y lo hace. En eso es más lento que los otros. Aprende a saludar con besos en la cara. Eso se lo enseñaron en el colegio. Avance, sabe contar hasta el 10, se está aprendiendo las vocales. En general, en la vida diaria, todos los días aprende algo. En el colegio, con colegio. Voy al supermercado con él siempre de la manito, o con el papá, y la gente como que va pasando y que, ¡ah! Y no, Uyushan entre ellos, que no sé si para bien o para mal, pero eso, en el momento que estamos, en el momento que estamos, duele, porque cada vez hay más comunicación, de que no hay que ser diferente. Cuando yo no esté, ese es el método de la papá que tenemos el síndrome. Cuando nosotros no estemos los padres, ¿quién se va a acercar con ellos? Porque sí, hay, 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 hay alta gente que dice, sí, pero que hay que, eh, educarlos, ellos son capaces, pero entre comillas, porque ellos siempre tienen que ser vigilados por alguien. ¿Y quién va a estar cuando yo no esté? Eh, Joaquín es amoroso, eh, usted vio cuando llegaron, vino la hermana, y él se dio cuenta que la hermana no había saludado, y hizo que se amundara. Eh, nunca va a ser malo, nunca, no va a saber nunca de maldad, siempre va a ser un, un niño alegre, eh, un ángel. Porque eso es obvio, entrega mucho amor y no pide nada. Que lo amo, que siempre lo voy a amar. a pesar de su condición, lo voy a querer infinitamente. Eso es lo que yo quiero. Marcela Victoria Sandoval Alí, y mi hijo se llama Sebastián Alexis Aedo Sandoval, y pertenecemos a los Ángeles de Amor, que es una agrupación que se hizo. Así fue dos años. Bueno, es que en ese momento yo me puse a llorar, porque tenía susto nomás, susto. Eh, porque yo dije, chuta, ¿qué voy a hacer? A lo mejor no lo voy a poder criar, a lo mejor va a ser alguien muy enfermito, a lo mejor la familia no me lo va a aceptar, pero no fue un momento cortito. Por ejemplo, del pabellón a la sala que me llevaron, ya me había aportado la pena. Cuando la enfermera me lo llevó, me dijo así como, como que tenía aquí el seba, como que me decía, mamita, aquí le traigo su aguita. Yo le dije, pásame. Y no, no tuvo ningún problema, gracias a Dios. Yo estoy contenta con haber tenido el seba, porque mucho mucho que me dio, me lo colocó en el momento más preciso de mi vida. Y no me ha sido nada de difícil de criarlo. Aparte que tengo, fue muy aceptado por la familia, con mi amigo, con mi vecino, que son excelentes, y si tuviera que mover atrás todo, me gustaría que seba me lo tiene igual, y yo lo necesito hacer. El otro, el mío hijo, el otro también me quiere, pero no es como se pide, que le viene dando besos a uno, la vienen abrazando, que cuando a ti te pasa algo, o está ahí en la casa sola, él siempre está de ladito tuyo, siempre, porque no va a hacer reír, porque es gracioso, porque le gusta bailar, porque, no, se tiene más y nunca lo va a dejar solos, nosotros no estamos solos ahora. Donde vamos, andamos con él. Si vamos a un matrimonio, a un bautizo, a un cumpleaños, él tiene que andar con nosotros. Si volviéramos atrás, me gustaría que Dios me lo diera igual, porque yo creo que me dio, ¿sabes qué le da a estos niños? Me lo eligió a mí, me lo orgullosa de eso. Yo te lo diría con ese hombre.